Está en las patas ni en los músculos, está moviéndose en el hepatopáncreas, está en las vísceras. Cuando ustedes han comido cangreos, han visto que hay personas que cogen, ya cocinan el cangreo, ya se le comieron las patas, sacan la tapita que es el abdomen, donde está el intestino, y le pega una chupada y pues, al carapacho. Ahí está la vísceras, es el hepatopáncreas. Ahí están las vísceras. Entonces, ¿a qué pasa eso? Esta gente anda, ¿encontró un gemido paclo? Ya, vamos, Alberto, ya creo. Prende una, dos maderas por ahí, lo pone en azar ya, y comenzó la comidora. Entonces, para uno no sabe si entre las vísceras se cocinó la menta cercana, pero posiblemente muchas veces la menta cercana no se cocinó, a lo mejor las patas sí, pero quizás no llegó a cocinar adentro. Entonces, en el momento que se pegaron la chupada ahí a la víscera, ahí le llegó la menta central del ser humano, y le hace ese recorrido, el mismo recorrido que ya mencionó. Llega de la menta cercana, atraviesa la parte intestinal, se va a cavidad, se va para arriba, atraviesa el diafragma, atraviesa la pleura, se mete al pulmón, y buscan ubicarse cerca de una vía aérea, que hace lo que se llama los quistes periolombianos. El doctor Amunavis, parasitólogo, médico, sacerdote, de la zona de Nuevo Rocafuerte. Nuevo Rocafuerte es el único punto de la selva amazónica con el de U. Ahí trabaja Amunavis, es un español. Y él ha traído, y eso es porque él estaba contando de que hay otro huesco, el jabalí, el huesco, y él ha encontrado, y por eso es que en el libro de la escena tropical se ven unas fotos que fueron proporcionadas por el doctor Amunavis, donde se ven estos quistes, que digamos que lo han sacado del jabalí. ¿Pero por qué ellos trabajan en el jabalí? Porque en la selva el jabalí se come. Entonces se van a caser y traen un jabalí. Y el médico ha estado viendo que el jabalí tiene esos parásitos. Y él lo presentó en un congreso aquí en Morenoquil, que trajo todas las fotos, todos los asuntos, los quistes periolombianos en el jabalí, que es el otro huerto. Y aquí en la selva amazónica hay muchas partes, los chuares, los no sé cuándo, todas esas tribus tienen el parásito. Y acá en Emmeralda, los chachis, no sabemos quién más, ¿no? Los chachis son los de los habitantes de acá. Parece que los afroamericanos no entran en este asunto del parámonico. ¿Y el solparlo? ¿Esto hay que creer que ahí se convierte en el acercario, verdad? Dentro del acercario se convierte en el acercario. ¿En África? ¿En África? ¿En África? ¿En África? No, no, lo digo en nuestro grupo de población afroamericana. En ellos no se ha detectado la enfermedad. En ellos se encontró... Doctor, copiamos ese ciclo de vida. Por favor, porque yo ya no lo voy a hacer. Por eso le estoy diciendo todos los pasos con los cuales da. Es casi igual a la fasiola. Pero aquí lo que ocurre es que el parásito dulce está en un quiste periglustial. No es nada de la vía mundial. Y ahí el resto es muy parecido. Ahora, hay una diferencia porque en la fasiola, primero va un caracol y después va una planta acuática. Primero va un caracol y después va una planta acuática. En este caso va primero un caracol y después un cangrejo. Pero los dos tienen dos huentes intermediarios. Por eso es que es por intervención en el ciclo. Y tiene más de dos. O sea, tiene varios huentes definitivos y por lo menos dos huentes intermediarios. Si no son más, porque se piensa que el camanote de agua dulce también podría ser. Entonces, a ver, le voy a decir rapidito, ¿no? Si no, le veo claro la sombra, ¿no? El parásito adulto son hemafroditas. Aquí, digamos, los huevos se producen en este lugar. Los huevos salen con la tos o es derrutido. Porque puede ser que el escudo, en vez de tirarlo por ahí, se lo trago. Entonces, con esto que debe ser como saliendo los huevos. Igual. Y los huevos tienen que llegar a una colección de agua. Ahí aparece el miracillo. El miracillo o embriocillado. Este se mete en el caracol. Hace reproducción asexual del caracol. Cuando ya hay cercarias, de un miracillo salen cientos de cercarias. Habíamos hablado de una fasciola, 500, 700, creo que acá salen más cercarias. Con cada miracillo que entra a un caracol salen cientos de cercarias. La cercaria sale y ahora se va nadando y busca a un cangrejo de agua dulce. Se mete en el cangrejo de agua dulce y se convierte en metasercar infectado. Cuando el cangrejo de agua dulce es ingerido por el huevo definitivo, bien sea la gasposa, el perro, el gato, o el pecarín, o el jabalín, entonces hace este recorrido. Llega por la boca, pasa por el estómago, acá atraviesa la pared, cae en cavidad, cae en cavidad, y tiene que atraviesar el peritón, atraviesa el diafragma, se mete, llega hasta la pleura, atraviesa la pleura, entra la tráctima pulmonar y hace el quinto de peligro. Es eso. ¿Se pregunta ahí, en la infección? ¿Autoinfección no se ha dado por el ser humano? ¿Infección? ¿Autoinfección? A ver, la única manera que ocurre la autoinfección sería si es que el hombre pudiera comerse las metas cercanas, pero las metas cercanas están en la pancora. ¿Ni tragándose el propio punto contaminado? No, porque ahí hay huevos. Ahí hay huevos. Los huevos tienen que salir y evolucionar hacia los atajos. Ahí no hay infectado. Por eso, ahí no hay autoinfección. No puede haber un infectado. Tiene necesariamente que sean comiendo los sangueros más cocidos. O marinado, o limón, ¿no? Como dicen algunos. O a lo mejor, como lo que nosotros vimos, que los pinchan en un par, los ponen a sal, y después, ¿qué están de calcería? Y pién que no en la zona. Después, los sangueros, los pinchan, los ponen a sal en una hoguera, y después ellos se lo comen. Pero a lo mejor, las metas cercanas, es que, digamos, no murieron. Entonces, le pegaron la chimpada de calapacho, y ahí llegó. Sin embargo, hay autores que dicen que sí podría ser que que también hay un periódico muscular. Pero los mexicanos que estuvieron con nosotros acá, la metas cercana no está metida en los mucos, está en el patopante. Está metida en el patopante. Y está moviéndose. O sea, nosotros la veíamos caminando, pero con microscopio. O sea, por eso digo, no puede haber pedido 10 milímetros. 10 milímetros puede medir el adulto, pero no la metas a cercanas. ¿Ya? Vamos entonces a la chimpada. Bueno. Gracias. 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 Quiero que nos dejara almorzar allí. Entonces yo le dije ¿qué tiene comida? Aquí hacemos seco de gallina y seco de pato. Entonces bueno la hice algo que no lo voy a realizar. ¿Cuántos cuentas? 2 dólares 50. 2 dólares 50 que te recomienda. Así sea pollo o pato. Entonces, bueno, lo que yo les digo a ustedes es lo siguiente, si ustedes no quieren comer ahí y quieren llevar sus sándwiches, quieren llevar sus cosas para comer aparte, no hay problema, y lo que quieren es comer ahí, comen ahí, lo que ellos quieren es vender su sexo, con su sexo de oro. Ustedes saben por qué se llama sexo el sexo jugo, y cuando la gallina reflete de jugos, no dice el sexo, se crema el sexo, dicen que en una ocasión a un gringo lo tienen invitado a almorzar, entonces al gringo le traen primero una ensalada, entonces vinieron a tratarse con la ensalada, y después le trajeron aquello, la gallina con el jugo y el arroz, y el gringo dijo, Oh, de sexo, la palabra sexo es el segundo, entonces el gringo dijo, oh, de sexo, y entonces los otros dijeron, oye, se ha llamado sexo, oye, se ha llamado sexo, oye, se ha llamado sexo, entonces ahí se llama sexo, si no sé, sexo no quiere nada, esto es algo que se ha mojado, ¿no? Sí, yo se había escuchado ese episodio, se había escuchado ese episodio. Así es, así es como se van quedando ciertos nombres. Bueno, y ya más o menos está significado lo disfruto, no vamos a dejar de configurar, sí, sí. La otra recomendación que les iba a hacer es que, cuando entrémos al lugar, y no quiero tener caídos, ¿Cuál es el que sale? Zapato de cauto, zapato de lona, nos metemos de risita al agua, o sea, no vamos a ir saltando en la roca, porque eso es lo que la gente se cae, ¿no? Porque al no mojarse los pies uno va, así, ¿no? Y una de esas, ¡pah! Se va a dar, con la piedra de trenes balosas. Igual que va a no. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya van a tener cuenta que se le tiene casi más de dos dudas de ropa, ¿por qué? Subiendo, subiendo, ya uno llega empapado al lugar. Si no quieren bajar empapado, entonces se pueden cambiar, se pueden hacer, o algunos van con el traje de baño allá afuera, entonces van con una ropa, se bañan, ¿no? Y después se ponen otra ropa al bajar, ¿verdad? Pero yo les recomiendo, si llevan por lo menos uno o dos dudas, y si llegamos allá abajo también tienen sitios para asearse, hay un sitio donde hay baños, hay un sitio donde hay, o sea, donde después hay servicios, y si está llegando abajo, no arbolinos. Entonces, en el caso, por ejemplo, de hacer aguas, o bueno, no creo que a nadie se le ocurra hacer la mayor allá, pero, ahí arriba no hay nada de eso, solamente los ángeles, no tíos, es la mitad de la cárcel. Bueno, ya poco a poco vamos a ir, vamos a ir a la vera. Buenas tardes, una vez, una vez, voy a estudiar lo que es la acción partónica de Paraguay. Se le dice que es producida por Paraguay, que tienen una manifestación clínica, dependen de ciertos factores, como el número de frases que existen en el peador, son las trayectos entre la migración y tubo discesivo hacia el parísima pulmonar, el tiempo que se encuentra lo que es el quiche en el parísima pulmonar, o las regularizaciones estómicas. Esto se da porque ha habido casos de que hay pacientes que presentan paróminos, pero son asintomáticos, debido a que presentan una enfermedad relativamente pequeña o disminuida de parásitos, o su sistema inmunitario es muy fuerte para eliminarlos. Se produce lo que es una lesión en el momento en que va a migrar, desde el tubo discesivo hacia el pulmon. Se forma lo que es una cápsula fibrosa, debido a que tiene la capacidad como de desencadenar una sobreproducción de tejidos conectivos fibrosos, donde se hace, porque se forma una cápsula fibrosa, en el cual en el interior se va a encontrar parásitos. ¿Pueden decir? ¿Cuánto parásitos de... 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 Cuánto parásitos de... Ese ejército precisamente primero... y aquí vean que ese orificio es lo que conecta al kit con el roqueo. Ese huequito conecta al kit con el roqueo. ¡Che Welcome! En este aparato... si puede encontrar... co crestas de muertos, co crestas vivos... Otra característica... ... ¡Es la capacidad de formar abscesos... ...a nivel del paréntesis palmen Miguel El hábitat, donde va a desarrollar específica sistematología en el pulmón, y bueno, es iluminado como paro-inianza clásica o pulmonar. Aquí, primero se va a producir lo que es un dolor a nivel del trigástrico, debido a la migración del parásito al atravesarlo desde el fracma. Entonces, hay un dolor a nivel del trigástrico. Fiebre, es lo primero que se presenta. La tos tiene rectoración con toica, o sea, con efecto de sangre, debido a la excesiva tos. Y esta tos se produce porque ya los parásitos o el quiste cumple se abren, se conectan con el alboronquial, produciendo que los huevos migren a través del alboronquial, entonces esto se entra en alboronquilatos. Y como hay una excesiva tos, se entra en rectoración con sangre, o el tubo con sangre. Se forman acentos pulmonares, en el cual se da la extensión del tejido pulmonar, el peregrino pulmonar, puede llegar a una cirugía fibrosa y pulmonar, o sea, la formación del tejido fibroso, del colágeno, del hielo, también o reemplazando el tejido pulmonar por este tejido fibroso. También se puede observar lo que son quistes periféricos. En la periféria del humo, sobre todo en la parte periliar, muchas veces se suele sentir lo que es como una presión a nivel del tórax, debido a que esos quistes suelen presionar lo que es la pleura. Y en plazos más extremos puede provocar lo que es una salida, lo que es el hielo implorado, provocando algún tipo de complejo. Un síndrome le falta ahí. Hay sinofilia. ¿El síndrome lo haremos? Hay dos sinofilias, efectivamente, pero te falta un síndrome. ¿Te faltan doce? Dí. 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 Dí, le falta otro. Porque todo eso que está presentando ahí, es que eso va a ser un dolor. Todo esto que se llama. ¿Qué es lo que se llama? Dolor torácico. En otro caso hablamos de dolor. ¿Bien? No tenemos herencia entre otras socias, aquí hablamos de dolor torácico, ¿no? En alguna parte se siente que son por la presencia, efectos de esta área, que incluso a veces se accesa, ¿no? Entonces, esos dos síndromos que falta de mencionar. Ahora, por lo general, ¿qué más nos va a decir de la verdad? Este, con respecto a esto, bueno, ahora se puede ver lo que es una... ¿La lesión? Una lesión a nivel de... No, es similar a lo que es la tuberculosis. La tuberculosis. La tuberculosis. La tuberculosis. Pero podemos diferenciarlo debido a que la tuberculosis es como... hay un discurso masivo. El paciente, tú lo ves muy como... muy ya... de más grado, de más grado, no sé, la diferencia de lo que... ¿Cómo está el paciente que tiene para los grianzos? Puesta el músico, puede estar bien. Bien constituyente. Generalmente. Son pacientes que vienen de la selva, son los que vienen de la grada. No, no tienen ningún problema de su aspecto físico, de su biotipo, no hay ninguna alteración. El paciente tuberculoso, estaría cómodo, la verdad? Débil. Débil. Caquético, flaco, franquísimo, válido. El paciente tuberculoso es algo que... asombra. Ver un paciente tuberculoso que no trataba. El paciente tuberculoso no trataba. Impresionante. ¿No? A ninguna ocasión me tocó ver una joven, una lama, la conocí en la época que estaba sana y pues pasaron los años y después de eso me dice, ahí está fulana. Entonces yo le digo, fulana. Le digo, no, yo no sé si la conozco a la que me está diciendo, ella no es. Ella es. Puede ser. Era la mitad de lo que era antes. Había perdido casi la mitad de peso. Se pierde mucho peso porque el paciente tuberculoso no tiene más mínimo deseo de comer. O sea, ahí sí una anorexia terrible, no quiere comer, o sea, no le provoca comer. Entonces, encima de que esté enfermo, no come. Entonces, peor todavía. Entonces, el paciente se pierde peso, valio, flaco, chupado. ¿Por qué razón es importante mencionar esta diferencia? Porque le hacen las imágenes y ¿qué pasa con las imágenes? Seguroiera tuve que ver. Lo similar, le hacen un escándalo de Toni y ven con el meazococlo, oye, ¿qué es? tiene tuberculosis. Pero lo voy a pasar sin que, pero el paciente no se le da. Es que no es tuberculosis, tiene la imagen radiológica, igual o similar a la tuberculosis. ¿Y sería el piacáctico de hipertensión? claro, ya entra la parte clínica entonces el paciente que tiene para la medicina hay incógnito y miedo eso es lo que es el peso, está en la sangre el paciente de tuberculosis en la actualidad el paciente de tuberculosis es frículo porque hay que darle un hotel de medicina ya no sirve dos medicamentos ni tres, hay que darle como seis o siete medicamentos para ver si con eso le curan la tuberculosis porque se ha venido haciendo resistente de tanto que sean mal manejados los antibióticos entonces de tanto manejar más los antibióticos y también porque y esto parece que ocurrió en países desarrollados la gente que se droga y que en algún momento agarra la tuberculosis y se sigue drogando esa bacteria aprende a vivir con las drogas y después ya no hay medicamentos que sigan porque el mismo paciente que ha ido haciendo que el paciente de tuberculosis aprenda a resistir todas estas drogas y se vuelve resistente contra la mayoría de los medicamentos por eso nunca pacientes que le estén con tuberculosis la cosa es seria porque van a pasar años de tratamiento hasta que el olor se saca ya de hecho la paciente que le digo se curó pero tú años yo le preguntaba tenías que tomar hasta siete medicamentos a veces entre todo lo que se utiliza para la tuberculosis que es una localización ectópica del parásito que no es hoy el pulmón este debido a que debe ser bueno no como un huente adecuado para el parásito porque suele como migrar otros lugares en la cavidad lo que me da puede meterse a cualquiera de los tejidos como el libra o el vaso también suele crear el sistema nervioso central y produce lo que es infaleja mexiquitis náuseas vómitos debilidad motora que luego va a producir lo que es tipo de epilepsia trastornos de visión parálisis simplegía la cargada abdominal produce lo que es un dolor a nivel corporatominal ligera terminal diarrea o pulsa mitoléntica y la función equícola esto se produce cuando en los huevos o en quiste como que se arroza luego se arrozan a lo que es la mucosa intestinal entonces puede llegar a producir quistes en esta zona y también pulseración de la mucosa intestinal también existe una forma cutánea en la cual encontramos sobre todo en el tejido del pozo que se caracteriza por ciertas acumulaciones indolóricas pueden encontrarse en la ingle en la pared abdominal o en el muro entonces se puede diseminar a nivel del troto algo es importante hay que recalcar que la mortalidad se da sobre todo por estas presentaciones tópicas por general cuando es una parodinia a nivel comunal los índices de mortalidad es muy bajo no casi para que en el tema de la persona hablamos de un paciente inconstituido no y que simplemente si usted le pregunta le dice usted tose si le dice cuando usted tose bota un cargajo si bota un cargajo le dice el cargajo está teñido de sangre si está teñido de sangre por eso usted clínicamente hizo tu tuberculosis entonces el que se investiga la tuberculosis ya vamos a ver el diagnóstico el que se investiga por sentido común el que se investiga la tuberculosis y después nos damos cuenta que no había la tuberculosis para todo decir también en la espectoración a veces se encuentra un líquido herrumbroso así lo dicen los doctores herrumbroso que el término proviene de herrumbre que es de óxido el óxido es de color ladrillo algo oxidado es como el color ladrillo entonces el paciente tiene aquí hay un líquido que no es sangre y cuando es espector abota un líquido herrumbroso puede haber hermoptisis o él dice la espectoración hermoptoica que significa que que hay algo de sangre espectoración hermoptoica o hermoptisis que es lo mismo pero en este caso si nosotros decimos espectoración herrumbrosa estamos diciendo que es de color naranja pero un modo de sangre pero no de sangre porque aquí se acumula el líquido anaranjado que lo elabora el mismo paráfito o sea que se queda ahí en el quinto peligro y cuando el paciente infectora bota esa esa secreción ese esputo que se dice herrumbroso entonces también eso va a la sintomatología y también hay hermoptisis pero lo más probable es el esputo herrumbroso más que la hermoptisis en el paciente tuberculoso la hermoptisis es de leche o sea ahí sí siempre el esputo teñido de sangre y no solamente eso si es que a veces cuando ya tienen cavernas a veces botas sangre pero cantidad de sangre en el momento que el paciente tose la totalidad parece pagar si usted es muy baja bajísima aquí nosotros a ver en la parte pulmonar no hay muerte ahí no hay muerte simplemente síntomas me preguntaba la compañera me dice tú me vas a tomar todos esos síntomas no me basta porque aparte de la presentación en pulmón se pueda decir hay localizaciones erámicas puede ir al sistema nervioso central no vamos a repetir todo eso es la misma sintomatología de algo que ocupe espacio entonces las localizaciones erámicas puede ser sistema nervioso al tejido celular subcutáneo y a calidad dominada por ejemplo al pelicón hay más localizaciones erámicas que hay en toda la sintomatología y en toda la acción patológica de los paragónicos o sea lo siento para pulmonar el sí localizaciones erámicas mencionamos a con respecto a la mortalidad o sea es muy baja se emite a parte de donde las localizaciones eróticas son el 1% de los casos ahora claro es que la erótica es rarísima y si se le va al sistema nervioso de cada avión a saber si le complica la fuerza de arriba que a lo menor podría ser causa de mayor o no no necesariamente digamos hay algo más de la vera no me voy a decir que también producía los que son algún tipo de trastorno alimenticio como la enfermedad causa perdón algún tipo de trastorno alimenticio como la enfermedad eso es más que nada de los tuberculososos el tuberculososos tiene una anorexia pero terrible y cuando empieza a comer el tuberculososos cuando ya le inician al tratamiento ya acabo de unos meses el tratamiento empieza a tener apetito y antes no tenía apetito que había tomado nada entonces por eso estaba cada vez más flaco y peor todavía como la tuberculosis también debe ser diferencial para neumonía para el tecoco con el tecoco neumonía por el tecoco más que nada con neumococos la neumonía es un heterococo un antipodoco gran positivo ¿debería ser diferencial para eso también porque yo he entendido que debe ser claro pero hay una diferencia ahí básica usted le pregunta al paciente que tiene esto pregúntele de la vera al paciente ¿cuánto tiempo viene esto siendo? y usted mismo le responde usted le pregunta al paciente ¿cuánto tiempo viene esto siendo? ¿cuándo es? el periodo de la acción es de dos diez a veinte dos meses pero una vez que ya el paciente tiene las lesiones ¿cuánto tiempo viene el paciente en los cien? años igual que la tuberculosis en ese aspecto años le dice no años hace años que yo tengo todo y voto sangre dice porque yo pienso que es el deputado lombroso y voto sangre por eso es que uno siempre en ese tipo de pacientes lo primero que uno piense en tuberculosis vamos a ver eso en el diablo pero en el caso de una neumonía que es la semana pasada empezó a con grife empezó a torcer le digo fiebre y de repente hace un amor con neumonía le hace una imagen y aparece ahí ya la lesión eso es de cinco días de una semana esto de acá es de años el tuberculosis tiene años y el paciente con esta enfermedad tiene años ok ya no arriba del expositor parece que no morado bueno vamos a cumplir este asunto y reclamar los temas porque tenemos que llegar y ser frecuentes para el día viernes sí por eso ya entonces el día viernes ya cerramos con los usuarios paragónico 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 No, ya, entonces, desde años no olvidos hasta ahora. ¿Cuáles son los tipos de preguntas? ¿Sin previdas, acción patónea, diagnóstico o propiedad? ¿Y huevos no amados? Ah, no huevos, huevos de... ¿Nanada, espinada, minuta y engana? ¿Ustedes van a todos? ¿Nanada, minuta y también? ¿No quiere decir algo? ¿No quiere decir algo? ¿Hay alguna alianza que no lo quiera? ¿Para saber qué? ¿En qué gusto? ¿Con quién? ¿Con quién se vuelve bien? ¿Para ser sólo o sea sin nada? ¿Está bien? Uno nomás. Luego el eminio. Luego el eminio de venir a la opinión del reglament y de minuta. A ver, vamos a construir este asunto. ¿Pero qué no tiene solución? ¿Aquí tiene que evolucionar? De aglóspe. Ahí, díjalo. ¿Qué es para...? Sí, para. ¿Para pastas? Parásitos. ¿De agló? ¿Están bien parásitos? ¿De agló? ¿Qué tal? Le lo hacemos en un poquito de tiempo, que lo siisice y en un poquito de tiempo. Y en un poquito de tiempo directo exámenes justo, 8MDS microcópico escuto OS terminó tipo indirecto enlisa intradermoreacción intradermoreacción y reacción de contérmico los tres van usados directos escuto y esas imágenes rayos X con nombre eco con nombre TAC el eco cariograma 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 pero casi siempre casi siempre la imagen ha de ser la tuberculosis entonces ahora como normalmente como normalmente estamos pensando en tuberculosis estamos pensando en paragonimiasis lees un mal paciente que sea de una baciloscopia una baciloscopia eso es lo que se pide normalmente o sea porque se quiere saber si el paciente tiene tuberculosis entonces claro la baciloscopia supuestamente para encontrar el bacilo de Koch entonces le manda hacer la baciloscopia porque cree que tiene tuberculosis le manda hacer la pregografía porque cree que tiene tuberculosis clínicamente tiene mucho parecido con tuberculosis le llega la imagen de rayos X y la torre mira si ahí están las imágenes